¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a estar jugando Mini Avoid y vamos a ver qué tal está esta vaina. Por acá tenemos un modo foto. No sé para qué sirve, para ver a tu waifu. Creo que se enfada si le haces kirikiri, o sea, si le haces cosquillitas. ¿Qué hay por acá? Regalitos, como recompensas diarias. Players online, dice que solo yo estoy en línea, un player online. Una tabla de puntuaciones. Ahí al parecer hay unos que son bien pistolas y pues yo bien calaqueado. Copas y creo que es todo lo que hay. Skins, parece ser que podemos cambiar skin del personaje. Ah, sí, mira, acá hay diferentes cosas que se pueden cambiar. ¡Oh! Ok, el fondo y alguna que otra cosa. Sale pues, vamos a darle play. Move freely, follow finger. Yo diría que move freely. Y... Supongo que tengo que... ¿Ya perdí? Perdí habiendo recogido cero monedas. No sé cómo perdí. Compare your level with other players. Pues la verdad no quiero. Vamos a darle a ver. Ahí está, una monedita. Supongo que no debo de tocar... ¡Ah, la bestia! Ya perdí otra vez, banda. Estoy valiendo queso. A ver, espérate. Move freely, switch. Espera, sí move freely, pero un poco más lento. Play. Dale, vale, pues. Vale, vale. Ahí voy. Despacio, un poco más controlada la cosa. ¡Hola! Ese supongo que también me va a hacer daño. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¿Por qué todos te atacan? Dos monedas. Solo conseguí ocho segundos. Aguanté. Pues, ¿qué clase de dificultad tiene este juego? A ver, otra vez, otra vez. Otro intento, otro intento. Venga, venga. Me tengo que poner bien trucha. Mira, esa cosa... ¡Ay! Claro, me va... No puede ser. Solo agarro dos monedas. A ver, espérate. Voy a cambiar de... No, sí, está bien. Está bien. Está en este modo de juego. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Ay, cuidado! Ahí estaba la trampa. Bien, no. Era muy obvia la trampa. Venga, venga, venga. Moneda. Ahí me destruyeron esa moneda. Esto no sé qué sea. Un candadito. Ese me anda persiguiendo. No pasa nada. Ese me va a disparar. Ese me sigue persiguiendo. ¡Ay! Ahí había un rayo láser. Bueno, recogí tres monedas y duré 12 segundos. Y carajos, esto está súper very hard. Aquí hay algo. Cuidado. Aquí hay algo. Cuidado. Ese me va a tirar. ¡Hola! 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 ¡Oh! ¡Estoy atrapado! ¡Estoy atrapado! ¡No! Me quedé atrapado, nene. Oye, qué difícil está. Otra vez, otra vez, otra vez. Sale, pues. Recogemos aquí monedita. Cuidado, ese nos va a disparar fuego. Ajá. Ese nos persigue por doquier. ¡Ah! Ahí está la del rayo láser. Ahí está la del... ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿A dónde fue la música? Cuidado, 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 cuidado. Eso es la del rayo láser. Aquí. ¡Ah! Casi me da el fuego. ¡Ah! ¿Recogí seis monedas? Me rifé seis monedas y más segundos. No estuvo nada mal, ¿eh? 25 segundos aguanté vara. Venga, otra vez. Esto de veras que es very hard. ¡Ay, no! Ahora fue muy rápido. Perdí demasiado rápido. Venga, venga, venga. Ya sé cómo esquivar al lobito. Ya sé cómo esquivar al lobito. Cuidado, 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 cuidado. ¡Ah! Se apareció acá. Se apareció demasiado rápido. ¿Puede ser que esté tan difícil? Tres moneditas, tres moneditas. El lobito lo esquivo fácil. ¡Ay, cuidado, cuidado con esa mensa! ¡Oh, me destruyeron la moneda! ¡Oh, no! Cuidado, 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 cuidado. ¡Ah, épale! ¡Ah, épale! ¡Ah, me descontaron a mí! Cinco monedas, 25 segundos. No puedo pasar de ahí. Una, dos, tres, cuatro. Cuidado. Cuidado, 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 cuidado. ¡Ah! Aquí hay un escudo, aquí hay un escudo. ¡Ah! ¿Quién traigo un escudo? Cuidado, esta es la buena. ¡Ay, ay, no! Traí el escudo y lo perdí. Seis monedas. Seis monedas, pelotudo. A ver, ¿podré comprar algo para distraerme un poco? Nada, todo. Ah, este cuesta, este cuesta. 150 monedas. Cae por acá en la estrellita. Middle... ¡Ah! A ver, types. Big game. ¡Oh, ok! Middle game. Small game. No sé qué sea eso, como una lista de sus otros juegos, que de hecho sí he jugado a varios de esos, de esa lista. Ok, monedita. Cuidado. Cuidado. Candadito. Candadito. ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado! 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 ¡Ay! Disparó demasiado rápido. ¡Váyanse mucho a la pip! Aquí hay un zapatito. El lobito dispara. Cuidado, 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 cuidado. ¡Ah! ¡El fueguito! ¡Esquivo el fueguito, tonto! Voy a cambiar de modo. Así. A ver si con este modo logro un poco más. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahora donde yo ponga el dedo es a donde va a ir mi monito. Cuidado, 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 cuidado. ¡Ándale, ándale, 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 ándale! ¡Ah! ¡Hijo de tu pinflor! ¡No sé cómo esquivé a todos esos! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ah! ¡Se puso bien intenso! ¿Vieron ahí cuántos salieron? Es que en hambre, no manches, esto es imposible. Imposibles máximos. Quiero coger la monedita. ¡Hay que agarrar el escudito! ¡Ah! ¡Ese no lo había visto! Yo con mi propio dedo me taponé. ¡Ese qué, ese qué! ¡Ándale, ándale, a los dos los destruyeron! ¡Muévete de aquí, muévete de aquí! ¡Uy, ese rayo laser no lo había visto! Creo que la clave del éxito es mantenernos en movimiento constante. ¡Oh, no, 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 no! ¡Ese disparó un rayo! ¡Ah! ¡Ese disparó un rayo! ¡Duré 28 segundos, recogí 6 monedas, rompí mi récord, soy un crack! Lo rompí por 3 segundos, ya para mí eso es un super logro. A ver, move freely, pero a máxima velocidad. Move freely, pero a máxima... ¡Ay, juega, tupí mi flow! Y creo que esta es la mejor manera para esquivarlos a todos. No voy a ser muy... ¿Cómo se diría? Muy sutil con mis movimientos, pero... ¡Los voy a conseguir! ¡Ay, no! No, es muy difícil, nene. A ver, creo que sí me pasé de lanza con esa sensibilidad tan intensa. O sea, esto es para esquivar en un 2x3, pero... No te pases de lanza. ¡Nada, no manches! Está indifícil. Déjame, déjame... Le bajo aquí bastante la velocidad. Ahí está. Para ser un poco más preciso con los movimientos. ¡Nada, no manches! ¿Saben qué? Yo por acá voy a dejar este gameplay. Espero lo hayan disfrutado. Si les gustó, pueden dejar su like. Si no les gustó, dislike. Y los invito a que superen mi récord de 28 segundos. Si lo superan, son la perra pistola. Y yo soy un babosete. Bueno, eso no se tiene que saber, va. Eso ya es obvio, pero... Pero bueno, a ver si superan mi récord. Es chido la...